¿Qué es el apoyo? ¿Qué es el apoyo? En cuanto a los resultados, malo en cuanto, digamos, a la falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos, seguir con este sistema de la cual vemos que el gobernador no retrocede, que es el tema de las APEN, que son recursos monumentales que están derivando para sociedades de dudosa transparencia por un lado y por otro lado de dudosa efectividad para los riojanos. Y creo que hay que debatir lo que debate cualquier familia, cómo asigna y prioriza la inversión y el gasto en su familia. Yo a mis hijos les tengo que garantizar la comida, la educación, la salud, la seguridad e impartir justicia. Y generar perspectiva para que ellos tengan un presente y un futuro de la mejor manera posible. Si yo mis salarios, mis ingresos, los derivo para otra cosa que no tenga nada que ver con la familia, naturalmente no soy padre. Salvando las diferencias, obviamente pidiendo disculpas por las comparaciones, la rioja es una gran familia cuyo supuesto tutor o padre o guiador, digamos, de esta gran familia es el gobernador de la provincia. Por lo tanto, tiene que tener claridad conceptual cómo se invierten los recursos. Salud para mis hijos, comida para mis hijos, que es el trabajo, la seguridad para mis hijos, la educación para mis hijos y la protección para mis hijos. Él lo tiene que hacer con los riojanos.